Primero el tema de los promos de fe, hicimos entrar una nota recordándole al Intendente cuál es nuestra posición, el tema del beneficio que va a llegar a la gente de los 90 semiblanqueos, con esos medios turnos que van a distribuir entre los compañeros. O sea, acá tenemos un debate muy importante, nuestra postura no es nueva, de enero del año pasado, lo que nosotros venimos planteando de que la distribución del beneficio se tiene que hacer con un criterio correcto, único, que garantice la tranquilidad de los trabajadores, que al que le toca avanzará y el resto esperará, digamos, con esta alternativa válida, poder resolver su situación en algún momento. En ello decimos, por ejemplo, en el 90 jornalismo tiene que ver el tema de que trabajen a la municipalidad, tema muy importante. Segundo, ver el tema de la antigüedad y que se tomen para la antigüedad todos los trabajos que se hayan realizado en la municipalidad y que sean comprobables. Y como último punto, que lo que se decía sea una cuestión pública, que se conozca, que se pegue en cada lugar, se dé a conocer por todos los medios, para que los propios compañeros, la propia comunidad pueda dar su opinión al respecto, decir, bueno, sí, es una razón, lo veo en tal lugar o no. Pueden pasar un montón de cosas con esto. Hay compañeros que tienen postura, digamos, de que creen que han ganado, digamos, estos 90 lugares, tienen que distribuir un sector o el otro. Por ejemplo, nosotros entendemos que no es así, nosotros tenemos que obregar por el conjunto. En todo caso, no hemos retrasado, porque habíamos planteado nosotros 90 jornalizaciones de turno completo. Acá en esta negociación que se hizo con la Dirección Provincial del Trabajo, aparecieron 90 jornalizaciones de medio turno. Entonces, pero eso no da derecho a nadie de hacer lo que uno quiera. Que nosotros seamos un sindicato más numeroso no nos da derecho para tener una postura que no sea igual para todos, que no sea correcta, que no sea justa. Bueno, la indumentaria significa seguridad, los elementos de seguridad significan garantía de que los riesgos de trabajo sean menores o que no ocurran accidentes de trabajo, no contraigamos enfermedades profesionales, desde ahí tienen que entender todo el mundo. En medio que hacíamos la asamblea, vimos como un sector de la Dirección de Obras Públicas que inmediatamente tuvieron los guantes, los antiparra y la cinta de seguridad. No parece muy bueno, muy importante, pero no la selección nada más que por parte se vaya andando, sino que tiene que ser una entrega completa a todo el personal de la municipalidad, tanto el trabajo del hombre de recolección o el de cementerio que es tan importante y tan arriesgado, que tiene que cubrir como corresponde, porque no solo el riesgo del trabajador, sino de toda la comunidad, de la familia de este hombre cuando tiene una sola muda de trabajo y no tiene las duchas correspondientes para que se higienice, puede transitar por toda la ciudad, poniendo en peligro al vecino, a su familia. Sin embargo, si se pudieran cumpliendo todos estos propósitos que nosotros estamos planteando, sería más factible que haya menores riesgos de contaminación, de accidentes de trabajo o de contraer las enfermedades profesionales. También tenemos otro tema, la seguridad de los compañeros de tránsito, por ejemplo, pasa porque le demos la garantía. ¿Y la garantía cómo se da? Teniendo una ciudad en orden, teniendo los semáforos que te indiquen cuándo va a pasar el peatón también, que es muy importante, porque si no hay una pelea constante, está parado el peatón, no tiene señal de peatonal, no tiene algo que le indique que tiene que pasar uno de los temas que se presenta. O las calles, que tenemos agujeros por todos lados y no se las arreglan, o los propios vehículos, los compañeros que se los trasladan, no están en condiciones, por lo tanto, siempre está de la parte del automovilista, motociclista, cuando se hace los contratos, y bueno, ¿pero qué me querés controlar si vos no ordenas los tuyos, no tenés tu vehículo en condiciones? Si me querés controlar a mí, no tenés la ciudad en condiciones.